Este miércoles inspectores del Ministerio de Trabajo se hicieron presentes a la región sanitaria de salud número 6 con el objetivo de investigar una denuncia interpuesta contra el jefe de la región de salud, Gusto Padilla, quien aseguró que los argumentos de acoso laborales en contra de su persona son inexistentes. Ahora, propiamente, en respuesta a su interrogante, sí, en efecto, tuvimos una primera entrevista, creo que fue el día jueves de la semana pasada, donde se nos notificó de que había una pequeña denuncia por parte de algún personal donde ellos argumentaban que había acoso de tipo laboral de parte de mi persona y de parte del abogado Luis Córdoba, a lo que concretamos una cita para el día de ayer, la cual se realizó en tiempo y en forma a las 9 de la mañana. Quiero informar directamente que desvirtuó totalmente esos argumentos, lo cual quedó evidenciado el día de ayer, que no hay ningún tipo de acoso laboral, que se define como la persecución sistemática sobre una persona, lo cual no es cierto, quedó completamente evidenciado y lo descarto. Yo lo digo nuevamente, quien no puede trabajar con Justo Padilla, no puede trabajar con nadie. Padilla expresó que pese a tener conocimiento de la persona que interpuso la denuncia, él no tomará acciones en contra de ella. Fíjese que aquí hay un montón de personas que entraron al mismo tiempo con la persona que me está argumentando y fíjese que todas esas personas no manifiestan ningún problema con Justo Padilla, solo es una persona la que argumenta. Entonces yo digo, órale, si 27, 30, 100, 700 personas no tienen problemas con Justo Padilla, pero una persona es la que tiene problemas con Justo Padilla, ¿de quién será el problema? ¿Usted ya sabe quién es esa persona? Sí, 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 se ha salido a los medios de comunicación, inclusive yo le decía en Buenalit ayer, mire, yo no tengo ningún problema, no tiene ningún llamado de atención, ni verbal, ni escrito de mi parte. ¿Dónde está el acoso? Pero bueno, ahí dejémoslo, yo le declaro bendiciones a la vida de esa persona y que trabaje bien, que fomente buenas relaciones interpersonales, es lo único que le digo a todas las personas, si tú no puedes separar tu parte emocional, tu parte política, tu parte laboral, allá cada quien. El jefe de la región de salud detalló que espera que la denuncia no prosiga, ya que no existe base alguna que respalde en las declaraciones de la persona denunciante. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Nemiés, Córdoba.